A mí me encanta cómo mueven la corilla. Dala, dala, con todo, ellos vienen con todo. Yo vine con todo. Pante jaqueo, pante jaqueo, para arriba y para abajo. Pante jaqueo, pante jaqueo, para arriba y para abajo. KINGDADD Remota, remota, rebota Pa-pa-pa-pa-pa-IP Rebota, rebota, rebota ARABABABABABABABABABABABABABABAOn NA ARABABABABABABABABABAITA PERIABORPARA COMA PERIABORPARA COMA UBABONE Mírala, como se menea la beba Se vuelve loca al bailar Super sexy, sensual Y rompe la discoteca, muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca, muñeca Y rompe la discoteca, muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca, muñeca Yo tengo una gata Dele, 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 bustame Trouty Dele, dele, bustame Dele, dele, bustame Trouty Yo tengo una, yo tengo una gata Dele, dele, bustame Súper, ya que ando yo a su tante Que no se haces ni la cosa Y ya que a quien le guste Dejate pa' acá, pa' ponerte bien Una que le guste vayala Que no se haces ni la cosa Y ya que a quien le guste Dejate pa' acá, pa' ponerte bien Todas las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista y hagan una rueda Que va a empezar el concurso de la meneadera Más rápido Más rápido Más rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!